Buenas tardes, estamos ya cerrando la edición de VITAN de este año, una feria que ha sido magnífica porque nos ha permitido estar con muchos amigos y colaboradores, con mucha afluencia de público y la verdad es que estamos muy contentos de cómo ha ido todo y de la cantidad de gente que nos ha visitado. Como siempre, mostrando tecnología española, sabéis que somos el único fabricante europeo de pantallas de LED y es un placer para nosotros siempre estar enseñando al mercado y a todos nuestros clientes la tecnología más puntera en lo que es la fabricación de pantallas LED. Muchas gracias por vuestra visita y os esperamos el año que viene. Un saludo.